¿Qué ha sido, no? María Toria Llanos, mi mamá, que nació por accidente en España, porque en realidad, mi mamá llevaba ya muchos años de casada y sin hijos, viajó a España, porque su madre estaba enferma y allá se puso mal su mamá, se quedó y mamá nació allá. La foto que está ahí, que ella tiene tres meses, es la foto que ella le mandó a su padre para que la conociera. Por eso dice la porota a su papito, y es de 1920. Así que, y bueno, en las varillas le hicieron un homenaje porque era la española mayor que había en la ciudad. Y entonces yo le entregué un abanico de obsequio de la sociedad española. Y esta carpeta que recopiló mi hermana Marta, ella se tomó el trabajo de juntarlas a todas, son postales que le regalaba mi abuelo a ella, o los amigos de mi abuelo a él, en España, que tienen, por supuesto, 1903, fíjate la fecha, 1903, 1904. Y las fotos esas de allí son la casa de mi abuela, que hasta hace unos años atrás todavía estaba en pie en Madrid. Y bueno, alguna vez iremos a ver si sigue en pie. Y iremos a ver si sigue en pie. Bueno, a seguir haciendo patio de Fernández. Haciendo patio, sí, yo acá, viste. Pero el alma la lleva uno, en el alma lleva uno parte de su mamá. Vale. Vale, vale muchísimo. Gracias, Ruli, muchísimas gracias.